Buenas noches, mi nombre es Sebastián Tomagueli y soy subsecretario de Administración de Recursos del Ministerio de Educación de la Ciudad, de donde depende este museo mágico que es el Benito Quinquela Martín. Este sábado 26 de junio conmemoramos la octava edición de la Noche de San Juan, una tradición que heredamos a los españoles y se ha transformado en un evento muy popular en el barrio de La Boca. En esta oportunidad les festejo y les vamos a dedicar a los servidores de estos tiempos, a los profesionales de la salud. Nuestra mejor forma de homenajearlos es mostrar tal vez un costado menos conocido de ellos, que son sus producciones artísticas que con valentía nos han compartido. El evento de La Fogata de San Juan nos invita a pensar, tal como indica su tradición, qué es lo que queremos que el fuego se lleve y qué es lo que queremos que el fuego traiga. Desde Educación de la Ciudad queremos que el fuego se lleve esta pandemia, se lleven los morbijos, el distanciamiento, los recreos en contacto, y queremos que nos traiga de nuevo las escuelas llenas, alegría, los almuerzos y los abrazos. Esos abrazos que tanto dicen y tanto educan. Un saludo muy grande a todos y todas aquellos que han hecho esto posible y ojalá que el año que viene podamos volver a encontrarnos, pero esta vez en las calles de La Boca. Hola, soy Enrique Abogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y quiero celebrar esta nueva edición de La Noche de San Juan, una parte de nuestra tradición en el barrio de La Boca. Felicitar al Museo Quinquela Martín y a todas las personas que están detrás de la organización y saludar particularmente a quienes esta noche están homenajeando, que son justamente las heroínas, los héroes de esta pandemia. A médicos y médicas, a enfermeros y enfermeras, a todas las personas que hacen posible que estemos ya muy cerca de terminar justamente esta terrible pandemia, esa luz al final del túnel, que San Juan con su fogata viene a señalizar. Así que una gran noche de San Juan y, por supuesto, toda la cultura celebrando.